Esto tiene que ver con la educación pública, la educación pública, el valor más grande que tiene nuestra sociedad, la herramienta de transformación social más importante que tiene cualquier sociedad es la educación pública y es por eso que la educación pública debe ser sostenida y defendida desde el gobierno por supuesto, pero fundamentalmente desde la sociedad en todos, absolutamente todos sus estamentos. Nosotros hemos progresado mucho como sociedad, pero también tenemos que trabajar más para poner en valor a la educación pública. No podemos permitir que la educación pública deje de ser la herramienta de transformación social, la herramienta de promoción social que fue siempre, que fue para nosotros, que fue para nuestros padres y que tiene que seguir siendo para las nuevas generaciones. Educar significa comprometerse. Estudiar y aprender también significa comprometerse. Este va a ser un espacio para disfrutar, pero va a ser un espacio para esforzarse, va a ser un espacio para que ustedes, chicos y chicas, trabajen para ser mejores, mejores artistas, mejores deportistas, mejores compañeros, mejores para una sociedad mejor. No hay esperanza para Río Negro ni para la Argentina si ustedes no ponen lo mejor de sí mismos para aprovechar este magnífico edificio, otros, todo lo que les brindan los profesores y las profesoras. Nosotros estamos trabajando para ampliar las horas que ustedes tienen en clase, estamos trabajando para que los sábados se llenen las escuelas de estudiantes que quieran ir a las escuelas. Los sábados tenemos clases de apoyo de matemáticas, clases de apoyo de lengua, clases de apoyo de técnicas de estudio, talleres de bandas musicales que tuvimos acá, ahora van a tener escenario para esos talleres, queremos que tengan el mayor tiempo posible para educarse y para salir adelante.